Hola, hoy vamos a ver el WaveMate Force 2, un terminal entre la gama de entrada y la gama media con unas características muy interesantes y un precio más que recomendable. Monta una pantalla de 5,2 pulgadas con resolución HD y con protección Gorilla Glass 3. En su interior encontramos un procesador MediaTek de 4 núcleos a 1,45 GHz acompañado por 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna, que podremos ampliar mediante tarjeta microSD de hasta 256 GB. En cuanto a la conectividad, encontramos el 4G, el Wi-Fi ABGNAC, Bluetooth 4.0, GPS, cuenta con radio FM, tiene USB con conectividad OTG para dispositivos externos y todo es gestionado por Android 7 Nougat. Además, monta una batería de 4000 mAh. Ahora os lo voy a pasar a mostrar un poco más de cerca. En la parte de abajo encontramos los botones táctiles y aquí arriba tenemos el auricular para las llamadas, la cámara frontal, que es una cámara de 16 megapíxeles con una lente Samsung y una apertura focal 2.0, junto al flash LED, y aquí encima del auricular encontraremos un pequeño LED de notificaciones. En los laterales tenemos los botones de volumen y el de encendido. En el lado contrario tenemos la ranura para las tarjetas NanoSIM y la SD. Tendremos un hueco para las dos tarjetas y la SD a la vez, pudiendo poner las tres. En la parte de abajo tenemos la salida USB y el micrófono para las llamadas. Y en la parte de arriba tenemos la salida de auriculares. En la parte de atrás encontramos su cámara principal, que es una cámara de 13 megapíxeles, también con lente Samsung y apertura focal 2.0, junto a su flash LED. Y aquí debajo tenemos el sensor de huellas. Ya en la parte de abajo encontramos lo que es el altavoz. En cuanto al software, el WayMate Force 2 cuenta con una interfaz WIOS del propio fabricante, basada en Android 7, por lo que encontraremos un sistema muy limpio y sin aplicaciones de terceros, integrando algunas funciones muy interesantes y que no encontraremos en otros dispositivos. Tenemos por ejemplo la posibilidad de clonar nuestros datos desde un teléfono anterior o pasarlos de este a uno nuevo, mediante una aplicación que se llama AmiClone y que encontraremos en ajustes, tendremos que bajar a la opción Más opciones y aquí tendremos que ir a la opción de seguridad. Aquí tendremos esta opción que pone Clon de datos, donde al entrar ya nos abre la aplicación AmiClone, como hemos dicho, y el otro dispositivo no dispone de ella, pulsando en esta ley de información que tenemos aquí arriba, tenemos la opción de instalarla en otro teléfono. Donde nos genera este código BIDI, que al leerlo con el otro dispositivo, descargará la aplicación desde la página del proveedor. Ya una vez teniendo la aplicación en los dos dispositivos, podríamos elegir entre si este es el teléfono nuevo o si es el viejo, para pasar la información de otro teléfono aquí o de aquí a otro teléfono. Eligiendo el que queramos, lo que hace es sincronizarse mediante la aplicación con el otro dispositivo y podríamos pasarnos todos los datos que tenemos de uno a otro sin utilizar los datos. Y ya para acabar, vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento con un par de juegos que hemos descargado. En este caso hemos descargado Deep Trigger 2, que es un juego de zombies en primera persona, y el absoluto Racing, que es de carreras de coches. En ambos juegos podemos configurar el tipo de gráficos en normal o en alto. En este caso los hemos configurado ya en alto, en los dos juegos, para ver el rendimiento. Vamos a ver que el tiempo de carga tampoco es demasiado alto. Y bueno, vais a ver que aunque se mueve bastante bien, tiene bastantes gráficos, no se encuentran así problemas para poder jugar. Vais a ver que se mueve bastante. Con lo que podremos jugar a cualquier juego casi que queramos instalarnos. Ya está cargado. Como veis, los gráficos se ven bastante bien, tiene buen movimiento. Como veis, los gráficos no tienen ningún problema, no se ve cuadriculado, no hay problema de ralentización de ningún tipo. Como veis, se puede jugar perfectamente, aunque haya varios personajes en la pantalla y demás. No hay problema para poder jugar a ningún juego de primera persona. Y como hemos dicho, los gráficos están puestos en alto para poder comprobar el rendimiento. Vamos a probar ahora el de coches. Cierto es que en este juego los gráficos se notan que no son de tanta calidad como en el anterior de Zombies. Pero bueno, los juegos de coches siempre, al andar a mayor velocidad, pues exige un mayor rendimiento del dispositivo. Entonces vamos a ver en este caso que aquí sí podemos encontrar algún pequeño problema de pixelado en las imágenes. Igualmente tenemos el juego configurado para los gráficos en alta calidad. Y vais a ver como aquí sí se ve algún pequeño problemilla, pero vamos, que no deja de ser mínimo y que no impide la jugabilidad. Como vais a ver, aquí en los laterales se ven los pixelados de las bandas. Veis que se van moviendo con la imagen. Y bueno, aunque eso no impide al movimiento del dispositivo y del juego, pues bueno, no deja de ser un pequeño problemilla en cuanto al rendimiento del juego. De este Waymei Force 2 podemos destacar, sobre todo, sus 3 GB de RAM y su increíble batería de 4000 mAh, con la que la marca española demuestra preocuparse por la autonomía de sus dispositivos. Es un terminal con una más que razonable relación calidad-precio. Hasta aquí la review de este Waymei Force 2. Tan solo recordaros que en nuestro canal tenéis varios videotips de este modelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!